Hola que tal, nuevamente su amiga Paloma Cimental para saludarlas y compartirles un paso a paso en esta ocasión vamos a compartirles el paso a paso del relleno número 16 que viene siendo la puntada de esta flor, entonces vamos a comenzar pero antes quisiera mandar un saludo especial para Rogelia García y Miriam Ram que son seguidoras de esta sub servidora, me comentan que les gusta mucho mi trabajo, mis puntadas entonces este video se los dedico a ellas comenzamos, yo aquí ya me adelanté un poquito con líneas en vertical, lo más pegadito que se pueda porque es una puntada de relleno, entonces con un segundo tono, ya aquí utilicé uno oscuro entonces fijo más o menos calculándole a la mitad o un poquito antes de la mitad como ustedes gusten puede ser también desde aquí, recuerden que yo trabajo con hebra sencilla para poder regresar al punto de inicio y no perder lo que es el patrón, bueno comenzamos bueno vamos a comenzar, vamos a levantar cuatro líneas si, vamos a enfocarnos un poquito más hacia arriba para que se vea muy bien sobre la lente voy a levantar las primeras cuatro líneas, piso las siguientes dos levanto cuatro, piso dos, levanto cuatro, piso dos levantamos cuatro, pisamos dos hasta llegar al contorno, cuatro arriba, dos abajo cuatro arriba, dos abajo y llegamos al contorno ya en el contorno solo me quedan tres líneas, pero son las que voy a levantar voy a sacar la hebra para fijarla para que me quede lo más derechito que se pueda aquí más o menos pues vamos a fijarla y recuerden que me regreso por donde mismo para simular hebra doble entonces sacamos lo más pegadito que se pueda lo más pegadito que se pueda y nos regresamos por donde mismo el patrón fue cuatro, levantamos cuatro, pisamos dos si, levantamos cuatro, pisamos dos, levantamos cuatro, pisamos dos e inicié levantando cuatro y después pisando las dos ya tengo las dos hebras ya tenemos como quien dice nuestra hebra doble así así nos va a quedar levantar primero las cuatro primeras líneas pisamos las siguientes dos levantamos cuatro, pisamos dos hasta llegar al contorno vamos a hacer el paso número dos del segundo tono ahora vamos a levantar las primeras dos líneas solo las primeras dos líneas vamos a levantar pero antes salimos pegadito recuerden que esta es una puntada de relleno entonces lo más pegadito que ustedes puedan para que les quede bonita su puntada vamos a levantar las primeras dos y después vamos a pisar las siguientes seis no más levantamos estas dos si pisamos seis levantamos seis pisamos seis y levantamos seis no más las primeras nos quedaron dos porque estoy siguiendo un patrón aquí mismo me regreso pero el patrón sería seis arriba, seis abajo entonces vamos a pisar seis levantamos seis y pisamos seis así si bueno recuerden que no más levanté las primeras dos porque ahí va un motivo por eso tengo que que salga nuestro motivo yo siempre les recomiendo que primero apliquen las puntadas en un muestrario para que ustedes vayan ensayando la puntada y a la hora de ponerla en un diseño pues ya tengan un poquito de de práctica y no se les dificulte a la hora de de que se desvía ya sea que nos resten hebras o nos aumente bueno nos regresamos por donde mismo y les recuerdo el patrón son seis arriba seis abajo solo las dos primeras líneas son las que vamos a levantar y nos pasamos de regreso con donde pasó lo mismo la misma línea para simular la hebra doble llegamos al inicio entonces saco mi mi aguja lo más pegadito que se pueda y vamos a explicar el paso número tres a mí me gustan las fotos marcarlas como paso uno paso dos paso tres para cuando vuelvamos a comenzar otro motivo volver a empezar desde el paso número uno el paso número uno sería esta primer línea esta que iniciamos aquí y este sería el paso dos entonces vamos a buscar el paso número tres el paso número tres nos indica que hay que pisar cuatro líneas y levantar dos hasta llegar al contorno entonces vamos vamos a pisar las primeras cuatro líneas y levantamos dos pisamos cuatro levantamos dos si están dándose cuenta estamos sacando lo que es estas líneas las de en medio miren estas son las que estoy levantando y estas si las que pisé en la en el primer paso entonces vamos cuatro arriba cuatro digo perdón levanta pisamos cuatro levantamos dos pisamos cuatro levantamos dos vamos a pisar otra vez cuatro levantar dos pisamos cuatro levantamos dos pisamos cuatro levantamos dos y pisamos cuatro levantamos dos pisamos cuatro y levantamos dos así exactamente y llegamos al contorno ya no tengo 4, tengo 3 pero esas mismas son las que voy a pisar así tuviera una línea, esa es la que tendría que pisar ok, nos regresamos exactamente por donde mismo para simular lo que es nuestra hebra doble para quedar en el punto de inicio ya estoy en el punto de inicio nuevamente ya estoy nuevamente en el punto de inicio entonces ahora nos toca el paso número 4 o la línea número 4 entonces vamos a levantar las primeras 2 líneas estas y de ahí sigue el patrón vamos a pisar las siguientes 6 levantamos 6 pisamos 6 levantamos 6 hasta llegar al contorno 6 arriba, 6 abajo hasta llegar al contorno solamente las primeras 2 se levantan ya después son 6 arriba, 6 abajo y de la misma manera nos vamos a regresar para llegar al punto de inicio paso mi segunda línea mi segunda hebra por donde pasaron las primeras llegué al punto de inicio si se dan cuenta llevamos 1, 2, 3, 4 hebras vamos en la quinta y ahora vamos a levantar 4 las primeras 4 pisamos 2 y levantamos 4 pisamos 2 levantamos 4 pisamos 2 hasta llegar al contorno así y de la misma manera paso mi segunda hebra por donde mismo para llegar al punto de inicio aquí ya terminé el primer motivo entonces ahora nos toca intercalarlo entonces ahora vamos a pisar las primeras 2 líneas que son estas levantamos las siguientes 6 y pisamos 6 levantamos 6 pisamos 6 levantamos 6 pisamos 6 hasta llegar al contorno si estaríamos haciendo exactamente lo que es esta línea si de 6 arriba 6 abajo pero ahora la línea larga que viene siendo esta va a cubrir aquí para que aquí nos quede este pedacito si para que nos quede este suelto bueno vamos a hacerlo a ver si me entendieron esta línea esta línea que estamos haciendo de 6 arriba 6 abajo es este el segundo paso si a ver es esta la segunda pero ahora la estamos intercalando si nos hubiera tocado si seguiéramos el mismo patrón nos hubiera tocado pisar esta no ahora levantamos las primeras y pisamos las segundas aquí las habíamos levantado pisado las primeras y levantado las segundas entonces ahora es al revés vamos a levantar las primeras 6 y pisar las siguientes pero como estas líneas comenzamos por este para que tuviera motivo completo voy a pisar las primeras 2 y de ahí sigo el patrón de levantar 6 pisar 6 levantar 6 hasta llegar al control sí hasta emergen新聞 7 2 20 1 15 23 22 Recuerden en su muestrario pisé las primeras dos líneas, levanté seis, pisé seis, levanté seis, pisé seis hasta llegar al contorno, ¿sí? Ahora vamos a salir en el punto de inicio que es a un ladito, aquí lo luego, lo más pegadito que se pueda y vamos a la hebra número siete, que viene siendo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora vamos en la siete, que viene siendo esta, ¿sí? La tercera. Miren, esta fue la primera, la segunda, ahora vamos en la tercera, esta tercera tiene que quedar aquí más o menos, aquí. Entonces, les indico que vamos a pisar, pisamos cuatro, las primeras cuatro, levantamos dos, pisamos cuatro, levantamos dos, pisamos cuatro, levantamos dos, pisamos cuatro, levantamos dos, pisamos cuatro, levantamos dos, hasta llegar al contorno. pisamos 4 y levantamos 2 hasta llegar a lo que es nuestro contorno y de la misma manera vamos a regresarnos por donde mismo para simular lo que es la línea doble haciendo el primer motivo ustedes mismas se van a ir dando cuenta como deben de continuar porque ya estamos intercalando lo que es nuestro motivo que no quede en vertical sino intercalado bueno ya estoy otra vez en el punto de inicio ahora seguiría esta línea la cuarta porque miren aquí está 1 2 3 1 2 3 iríamos aquí en la cuarta y la cuarta nos indica que debemos de pisar las primeras las 6 del medio y levantar estas 6 entonces vamos a a pisar las primeras dos líneas estas 2 levantamos las siguientes 6 pisamos 6 levantamos 6 pisamos 6 hasta llegar al contorno 6 arriba 6 abajo hasta llegar al contorno así 6 arriba 6 abajo hasta llegar al contorno y de la misma manera nos regresamos para simular la hebra doble y de la misma manera nos regresamos 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 y llegué al punto de inicio nuevamente ahora nos tocaría hacer esta línea 1, 2, 3, 4, la quinta y aquí también pues es más fácil porque regresaríamos a la primera línea exactamente a la primera línea entonces estaríamos levantando 4, pisando 2 levantamos 4, pisamos 2 levantamos 4, pisamos 2 levantamos 4, pisamos 2 levantamos 4, pisamos 2 levantamos 4 y pisamos 2 así entonces, ay perdón es que se me atara un poquito el hilo con el con el tornillo del bastidor nos regresamos por donde mismo simulando la hebra doble y recuerden que en el grupo de facebook de palomitas bordando a mano ahí está este paso a paso en fotografía y es el relleno número 16 ok, entonces aquí ya tengo el segundo motivo y nos guiaríamos de la misma manera ya tenemos la primera línea que viene siendo esta entonces ahora haríamos la segunda la segunda nos indicó que levantamos las dos primeras hebras y pisamos la siguiente 6 entonces eso es lo que vamos a hacer levantamos las primeras 2 pisamos 6 levantamos 6 pisamos 6 levantamos 6 y pisamos 6 6 arriba, 6 abajo hasta llegar al contorno 6 arriba, 6 abajo hasta llegar a lo que es nuestro contorno y de la misma manera nos vamos a regresar por donde mismo ok, miren ya llegué al punto de inicio me regresé la segunda vez para regresar a este lado que es donde yo inicio entonces iríamos en esta en la tercera y aquí solo nos toca copiar la verdad aquí pisamos las primeras 4 y levantamos 2 entonces aquí pisamos 4 levantamos 2 pisamos 4 levantamos 2 hasta llegar al contorno simplemente ya nos tocaría ya cuando tenemos el primer motivo y el segundo irnos guiando por el motivo que está al principio después cuando vayamos en el motivo intercalado pues vamos a copiar por donde pasó este motivo entonces continuamos 4 arriba perdón pisamos 4 levantamos 2 pisamos 4 y levantamos 2 hasta que llegamos a lo que es nuestro contorno y de la misma manera nos vamos a regresar por donde mismo llevamos una dos tres líneas vamos en la cuarta la cuarta quiere decir que voy a pisar estas 6 entonces voy a levantar las primeras 2 miren aquí me indica perdón aquí me indica que voy una dos tres aquí está una dos tres voy en esta cuarta me indica que levanto las primeras dos y piso 6 y levanto 6 piso 6 levanto 6 hasta llegar a lo que es nuestro contorno 6 arriba 6 abajo 6 arriba 6 abajo y llegamos al contorno 6 abajo 6 abajo 3 6 6 llegué una vez más al punto de inicio y ahora nos tocaría hacer esta línea que viene siendo la primera con esta comenzamos un nuevo motivo y a la vez cerramos el motivo entonces vamos a levantar las primeras cuatro pisamos dos, levantamos cuatro, pisamos dos, levantamos cuatro pisamos dos así hasta llegar al contorno, cuatro arriba, cuatro abajo hasta llegar a lo que es nuestro contorno y ya tenemos tres filas de motivos entonces yo aquí cierro el video, ustedes solitas se van a dar cuenta que es lo que sigue siguiendo los pasos de aquí a aquí y ya cuando les digo hay que intercalar entonces ya ustedes solitas van a ir abriendo las líneas para ir contando donde van entonces aquí por ejemplo ya nos tocaría hacer el motivo aquí de este lado entonces si vamos aquí entonces las seis líneas van a tapar aquí serían estas dos, estas dos y estas dos las que se tendrían que pisar para que la hebra larga la segunda quedara aquí entonces aquí sería miren sería esta, pisar las primeras dos y levantar las siguientes seis pisamos las primeras dos levantamos seis, pisamos seis, levantamos seis hasta llegar al contorno y ya estaríamos haciendo un motivo más intercalado así y yo este voy a avanzarle para que vean cómo va quedando bueno yo ya hice este otro motivo más para adelantar para que vean que va luciendo muy bonita la puntada espero no haberlas confundido mucho porque yo sola me confundo al tratar de explicarles bueno ahora nos toca intercalar el motivo aquí entonces vamos a ver qué línea sigue si ya tengo la de dos que viene siendo esta entonces aquí van seis pisadas que vamos a pisar entonces vamos a pisar estas seis estas, estas, estas seis para que quede el motivo aquí estas a ver las voy a levantar para que vean cuáles vamos a pisar estas son las que vamos a pisar si entonces nos tocaría levantar estas seis porque son seis arriba, seis abajo entonces vamos a pisar la única hebra que tenemos levantamos seis, pisamos seis hasta llegar al contorno no estamos haciendo la otra mitad ya no estoy comenzando de acá que era el punto de inicio ahora lo estoy haciendo de este lado pero guiándome por los motivos anteriores si entonces voy a pisar la primera hebra porque nomás tengo una sola hebra levanto los seis de este motivo piso los seis para empezar el otro motivo y así nos vamos a ir seis arriba, seis abajo hasta llegar a lo que es nuestro contorno si y de la misma manera me regreso para simular lo que es hebra doble y regresar al punto de inicio ahora vuelvo a copiar el motivo anterior y ya llevamos esta y esta una, dos entonces vamos con la tercera quiere decir que vamos a levantar la del centro esta entonces nos va a quedar el patrón de cuatro pisamos cuatro y levantamos dos entonces vamos a pisar aquí nomás tengo una hebra y prácticamente nomás vamos a levantar las dos del medio miren estas dos estas dos estas dos si entonces aquí a mi si se me facilita un poquito porque ya las tengo identificadas cuáles son las dos del centro las dos que habíamos pisado en la línea primera entonces ahorita nomás las estamos levantando y solito nos queda el patrón de pisar cuatro y levantar dos pisamos cuatro levantamos dos hasta llegar al contorno pisamos cuatro levantamos dos hasta llegar al contorno vamos ahora en la línea número uno dos tres en la cuatro donde voy a pisar estos seis para ir cerrando lo que es el motivo entonces si voy a pisar estas seis voy a levantar estas seis voy a pisar estas seis voy a levantar estas seis quiere decir que voy a pisar la primer línea que tengo aquí en la orilla que me quedo sola esa es la que voy a pisar pero porque a mí me queda nomás una línea si a ustedes les quedaba este más pues van a pisar más si tienen tres cuatro van a pisar más ¿verdad? entonces aquí levanto estas seis que es donde no tenemos motivo si para pisar las siguientes seis donde tenemos el motivo y levantamos seis pisamos seis hasta llegar al contorno estamos pasando la hebra por donde pasó exactamente esta mira si donde pasó la una la segunda y si no nos guiamos por esta una dos tres por donde pasó esta estamos copiando recuerden seis arriba seis abajo hasta llegar al contorno así ya vamos cerrando el siguiente motivo ahora nos queda cerrar el motivo y el motivo es cerrarlo con este para comenzar un nuevo motivo alternado entonces estas dos son las que vamos a pisar las dos del centro para cerrar el motivo si estas dos entonces si vamos a a pisar estas dos quiere decir que vamos a levantar las siguientes cuatro para pisar dos las dos estas mismas dos miren aquí nos va guiando si miren al levantar estas cuatro estaremos cerrando el motivo con las dos del centro porque vamos a pisar las dos del centro de las seis que pisamos y a pisar las dos del centro de las seis que habíamos levantado entonces continuaremos miren aquí nomás tengo tres líneas son las que voy a levantar para pisar las dos del centro ahora levanto otra vez cuatro y piso las dos del centro por eso el patrón es levantamos cuatro pisamos dos levantamos cuatro pisamos dos hasta llegar al contorno así levantamos cuatro pisamos dos hasta llegar al contorno recuerden que lo vamos a pasar dos veces para simular hebra doble perdón hebra doble y que estamos levantando cuatro pisando dos para cerrar lo que es nuestro motivo entonces aquí estaríamos comenzando un nuevo motivo alternado entonces quiere decir que copiaríamos este motivo porque va aquí entonces toca ya tenemos la primer línea acuérdense que aquí cierra pero aquí comienza un nuevo motivo entonces aquí nos tocaría pisar seis y levantar seis hasta llegar al contorno pero los seis que vamos a pisar son los que queden aquí como aquí cerramos motivo entonces aquí debemos de empezar un nuevo motivo este pisando estas seis líneas estas seis estas seis son las que se tienen que pisar para que quede alternado y nos tocaría levantar estas seis donde estaba el motivo si entonces eso sería todo para no hacer tan largo el video este háganlo en un muestrario y si les sale háganmelo saber si se despide de ustedes su amiga Paloma Cimental voy a tratar de hacerles todos los paso a paso de las flores antes de que yo regrese a trabajar bueno les mando un saludo cordial y espero que estas fiestas navideñas se las estén pasando de lo mejor hasta la próxima gracias